Para saber si dos fracciones son equivalentes, en este caso 5 veinticincoavos y dos décimos, solo tenemos que multiplicar en diagonal, así, 10 por 5, 50. Ahora, acá otra diagonal, 25 por 2, también 50, y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí. O sea, estas dos fracciones sí son equivalentes. No olvides que si es que acá abajo te hubiera salido diferente, hubieras puesto que no, pero en este caso sí son equivalentes.